Un par de años sin la sonrisa intacta, quieren cacho de mi tarta Cojo el móvil solamente pa' business, no va a dar tap, tap, tap Ahora dependo de mí, yeah, no como todos esos que cantan Quieren saber más de mí Vamos a ser rico for real, la pongo drip, sin ser lil' baby, yeah, yeah Voy a buscarla, suscrip, a doscientos en un for selfie La baby bota hasta la mil, la amanecí, dan diez vueltas en mi AP Yeah, yeah, duermo feliz, apoya en su culo, me tiro un selfie Yeah, yeah, yo soy de beer, pero con ella cae sesón de bitch Ella mató mi dismo como bleach, uh-huh, ella es mi beat Ha visto demasiado, te borramos la memoria, me nimbla la Gula Smith, uh-huh Sabes que no soy de aquí, vengo de otra galaxie, uh-huh Y si me tiran a mí, uh-huh Se acabó la broma, ya van todo tarde Drip check, cada espejo que veo Reef flair si me subo un trapeo Big Benz y Videl con Teo Cuatro frees y hay un tema nuevo Sonrío a la pic Solo si te veo Pequeo, levanto y hago otro hit, baby, yo Cojo el móvil para business, no va a dar tap, 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 tap Para dependo de mí, yeah, no como todos esos que cantan Quieren saber más de mí, yeah Se hace preguntan a cuántas, tap, todo lo a mí lo invertí Cuatro de Genesis, viaja a Paris, tengo a mi Honeki Todo horny por el trip, llama a Tordi Leiche Team, vuelo a Madrid Money más, money más, money más, chin, yeah No soy lo que tiene pero you got it, junto a la new shari Como un ducari, como un bugari, mi mano en su cuello en un bulgari En la cama hacemos Kung Fu, ella en mi menú Me veo en el club, parece su party Desde ahí me dice su tari, solo yo la pongo a su tari Hace lo que yo le pido, quieren más, quiero más, yeah No le dejo, respiro, ven pa' acá, dámela, yeah Cojo el móvil solamente pa' business, no pa' dar tap, tap, tap Ahora tan solo dependo de mí, yeah No como estos, esos que cantan, tan Quieres saber más de mí, yeah Se hace preguntan a cuántas De menos de un mini, hice más de tres mil No hará ni fotos ni estaré en trending Pero esta vida no es pa' ti, ah, ah, ah O está pa' todo o pillas el exit Busca de todo sin buscar el exit, ah, ah, ah Solo dos que nos hacemos, no tar, 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 tar No como para business, no pa' dar tap, tap, tap Ahora dependo de mí, yeah No como estos, esos que cantan, tan Ale No como estos, esos que cantan, tan No como estos morro me enamoré, ah